Así empezamos a compartir la pantalla. Ninguna novedad, Ana, ¿no? ¿Qué contar? ¿Qué Bruno? Eh, no, Mateo. ¿Qué Mateo? Tenés que sacarle el mute al micrófono, Mateo, no te escucho si no. Tenés que poner el micrófono. No estoy en mi casa, por eso no traje las tareas. Ah, bueno. Entonces presta atención a si después las haces, ¿sí? De lo que vamos a hacer en pantalla. No hay problema. A ver. Bueno, ¿todas la tienen? Ahora la que yo voy a compartir ahora. Espérenme. Ahí está. ¿La tienen? Sí. ¿Se ve? Sí. Es la de mitad, mitades y dobles. Dobles y mitades. Sí, ¿ya todas la tienen? Sí. Sí. Recuerden, así todos podemos participar, que yo les voy a ir diciendo quién habla, ¿sí? Así todos podemos seguir diciendo algo. El problema número uno dice, a ver. Este, estamos en el uno ahora. Dice, ¿cuántos pastelitos va a ordenar la señora? Pero la señora dice así, la semana pasada preparé doce pastelitos y no alcanzaron. Ahora voy a cocinar el doble de pastelitos. ¿Alguien sabe qué es el doble? Levantando la mano, ¿sí? A ver, Emma. Doce más. ¿Qué? No te escuché. Doce más. Dos de más. ¿Quién más quiere decir otra cosa? A ver. Levanten la mano. ¿Joni? Hay que cortar. Si tengo doce, le tengo que sumar doce más. Exactamente. Es sumar dos veces el mismo número. Y en vez de sumarlo dos veces, ¿qué podemos hacer también? Multiplicarlo. Multiplicarlo por dos, que es el doble. Exactamente. Bien. Entonces, a ver, Juli, ¿cuál sería el doble de doce? ¿Cuántos pastelitos serían? Juli. Juli, tenés que poner el micrófono. Hola, señor. Ah, hola, Lourdes. Ahí te veo. ¿Cómo andás? Estamos, fíjate la tarea que está en pantalla, que es dobles y mitad. Bruno, ¿cuál sería el doble de doce? Veinticuatro. Veinticuatro pastelitos serían, exactamente. Veinticuatro pastelitos. ¿Y cómo haríamos? ¿Podríamos hacer para sacarlo? Doce. ¿Cómo hago para sacar el doble? Por dos. Por dos. Doce por dos, ¿o cómo podemos hacerlo? ¿Eh? ¿O doce más qué? Más doce. Más doce. Bien. Más doce. O doce más doce. Muy bien. Bien con este, el problema número uno. Ahora vamos a ir al problema número dos. Estén atentos, así cada uno puede ir dando un resultado, ¿sí? Pensando. ¿Cuáles son los, lo que va ahora a decir la consigna que leo? Dice, Franco entrena y cada mes tiene que levantar más peso. Tiene que distribuir el peso en dos partes iguales de ambos lados. Completá el peso de cada peso. ¿Sí? Entonces, si en marzo, en el mes de marzo levanta 10 kilos. No, perdón, 20 kilos. 20 kilos. ¿Cuánto va a tener de cada lado de las pesas? 10 kilos. ¿Eso sería el doble? 10. Si tenemos que separar al 20. No, solamente va a levantar. No, escuchen la consigna. En marzo levanta 20 kilos. Pero, en las pesas está separado en dos partes iguales el peso. ¿Cuánto va a tener cada uno de los lados? 10. Exactamente. Eso es hacer la mitad de un número. Separarlo en dos partes iguales. ¿Sí? Entonces, acá le vamos a poner 10. A ver. 10. Acá. Y 10 acá. Ahora, ¿Julie, me escuchás? Juli. Julieta. No, Juli no me escucha. No, Juli no me escucha. ¿Lurdes? En abril tiene que levantar 15 kilos. ¿Cuánto va a levantar de cada lado de la pesa para llegar a esos 15 kilos? A esos 30 kilos, perdón. 15. 15. Esperen, esperen que le dije a Lurdes. Así todos van diciendo algo. Abajo vamos a tener para que todos participen. ¿Cuál será la mitad de 30, Lurdes? Entonces. Con 15. ¿Con 15? 15, muy bien. Entonces van a ser 15 de este lado. y 15 de este lado perfecto a ver Anto ¿me escuchás Anto? sí en mayo tiene que levantar 40 kilos ¿cuánto va a levantar de cada lado de las pesas? 20 20, muy bien Santi en junio tiene que levantar 50 kilos ¿cuánto va a levantar de cada lado de las pesas? 25 25 25 bien ahí está ahora dice ya completamos todas las pesas entonces en el primer problema hicimos el doble de pastelitos y en el segundo problema hicimos las mitades ¿sí? ahora dice completá la siguiente tabla dice valor de la tarjeta en pesos y cantidad que se carga acá dice promo movifom compra hoy tu tarjeta y te cargamos el doble ¿qué quiere decir? yo cargo 10 me van a cargar el doble ¿cuánto sería de 10? a ver Emma el doble de 10 ¿cuánto sería? Emma 20 20 yo quiero que me quede justito acá ahí está 20 el doble ahora Ahora, a ver, ¿quién me va a contestar? Juli, vos levantame la mano si me escuchás. Bueno, ahora sacá el micrófono, sacá el mute que tenés en el micrófono. Ahí está, ahora habla. A ver si te escuchás. ¿Me escuchás? Sí, ahí sí. Así podés participar porque hoy parecía que no me escuchaba. ¿Cuánto será el doble de 20? ¿Cuánto será el doble de 20? 40. ¿Cuánto, Juli? 20. El doble de 20. 20 más 20. Esperen, no lo digan, déjenla, Juli. 40. 40, bien. Si tienen alguna duda, pueden ir haciendo la cuenta al costadito, ¿sí? Es más fácil. A ver, levantando la mano, porque ahora vienen las preguntas. Bruno, ¿cuál será el doble de 25? ¿El doble? ¿El doble de 25? 50. 50, bien. Vayan pensando el siguiente, así yo ahora pregunto. Lío, ¿el doble de 30? 60. 60, bien. Ahora el que viene es fácil, ¿eh? Peña. Mateo, 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 el doble de 50, ¿cuál será el doble de 50? Dos veces 50. 100. 100. Este me va a quedar medio corrido, no importa. El doble... A ver, a ver quién me va a contestar ahora, ahí digo. Coni. ¿El doble de 100? 200. 200, bien. 200, bien. El doble... Anto, ¿me escuchás? Sí. ¿El doble de 200? 400. Bien. Bien. Santi. ¿El doble de 250? 500. 500, muy bien. Va el último. A ver quién lo va a decir, esperen. Emma, ¿el doble de 300? 600. 600, muy bien. Bueno, ¿a todos les quedó así completo? Sí. Sí. Hice uno arriba y otro abajo para que no se encimaran los números, si no se van encimando. Bien, yo ahora voy a pasar pantalla y esto se va a borrar, ¿ya lo tienen completo? Sí. Bien. Luego vamos al lado. Luego vamos al... Ahora vamos a... Al lado. Acá dice recordar, es lo que estuve recién explicando de los dobles y las mitades. Y dice... A ver. Dice, ¿completá, verdadero o falso? Así que va a haber que pensar. Yo les voy a ir diciendo... Ustedes me van... Yo les voy a ir preguntando y ustedes me van diciendo, ¿sí? Anto, dice... Escucha, la mitad de 10, ¿es 6? ¿Es verdadero o falso? Falso. Es falso. ¿Cuál es la mitad de 10, Anto? 5. Sí, bien. Santi, la mitad de 30, ¿es 15? Sí. Es verdadero. Bien. Verdader. A ver, ahora. Jony. El doble de 30, ¿es 50? ¿Es 60? ¿Cuál es el doble de 30? 60. 60. Bien. Entonces es falso, ¿sí? Lío. La mitad de 100, ¿es 60? No. ¿Cuánto es la mitad de 100? 50. Muy bien. Bien, así les tiene que quedar. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. ¿Ya lo copiaron? ¿Lo hicieron en sus hojas? Sí. Y ahora cuando lo paso se borra. Bien. Bueno, acá terminamos con matemática. Voy a ir a cortito. Ahora vamos a pasar a prácticas del lenguaje. ¿Sí? Palabras pomposas, hermosas y maravillosas. ¿Qué tipo de palabras son pomposas, hermosas, maravillosas? ¿Qué clase de palabras son? ¿Alguien se acuerda? Objetivos. Objetivos. Objetivos, exactamente. Los adjetivos, como dice acá la notita que les puse, son las palabras que dan características, cualidades de los sustantivos. Es decir, de algo, de una cosa, de un animal, de una persona. ¿Sí? Recuerden siempre, los adjetivos calificativos son las características o cualidades que le damos a un sustantivo. ¿Sí? Los sustantivos eran las cosas que podíamos ver y tocar y el nombre de las personas. ¿Sí? Que cómo se escribía ese sustantivo propio. ¿Alguien se acuerda con qué empezaba? Con mayúsculas. Con mayúsculas. Bien, exactamente. Ahora dice, acá dice, recorto los adjetivos de la derecha y los pego donde correspondan. Bueno, hay un texto y al costado están las palabras que tienen que recortar. Ustedes las pueden recortar o escribirlas. Pero fíjense en el detalle. Oye, cada palabra tiene un número y tiene que coincidir con el lugar. ¿Sí? Las tienen recortadas a las palabras y no las pueden escribir. Y cuando terminamos las recortan y las pegan tranquilos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, dice. Vamos a ir poniendo los números. A ver. Esperen que voy a compartir. No, claro. Ahí está. No, sí. Bien. El canario. ¿Qué palabra tiene el número una, Julieta? Blanco. Blanco. Blanco, exactamente. A ver si me entra la palabra blanco a mí acá. No sé, ¿puedo ir al baño? ¿Quién quiere ir al baño? Nula. ¿Quién quiere ir al baño? No. Bien, dígame el nombre. Gaya. 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 Sí, Gaya, anda. El canario blanco que se había escapado de su... Ema. ¿De dónde se escapó el canario blanco? Jaula. Jaula. Pequeña, sí. Pequeña jaula. Jaula ya está escrita, es pequeña. De su pequeña jaula. Anduvo toda la mañana revoloteando en el pino del parque. ¿En el pino qué del parque? Alto. ¿A ver, Bruno? ¿Quién dijo alto? Lionel. Bien, alto. Ponemos alto ahí. Me quedó mal escrito, no importa. En el pino alto del parque. Y entre las flores... Lourdes, a ver, Lourdes, entre las flores tiene el número 4 la que va ahí. ¿Cuál es la que tiene el número 4? Morada. Morada. ¿Lourdes? Morada. 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 Perfecto. Después dice... En la tarde el canario... El número 5. ¿El canario cuánto era? 5. Blanco. ¿Santi? Blanco. Blanco. Blanco, exactamente. Nuevamente, porque se acuerdan que el canario era blanco, que dice al principio. Blanco. Se vino al tejado... ¿Coni? ¿Culi? Jó. Se vino al tejado. Roto. ¿Al tejano? Alto. ¿Al tejado? Alto. La número 6. ¿Qué dice? Ah. Roto. Alto. Roto. Roto. ¿Anto? Dice... Vino al tejado roto. Vino al tejado roto. De la casa. Tiene el número 7. ¿Qué iría? ¿La casa? Grande. Grande. Bien. Y allí se quedó. Largo tiempo. De pronto y sin saber nadie, como ni por qué apareció en la 8. Pequeña. Pequeña. En la pequeña. ¿Quién era la pequeña? Paula. Exactamente. Bien. Exactamente. Ahí completamos con todos los adjetivos. Fíjense que cada adjetivo está hablando de un sustantivo. Porque blanco, ¿quién era? Blanco. Sí, pero ¿quién era blanco? ¿Quién era el blanco? El canario. El canario. Canario es sustantivo. Y blanco es adjetivo. ¿Sí? ¿Cómo era la jaula? Pequeña. Pequeña. Bien. ¿El pino? Alto. Alto. Exactamente. ¿Las flores? Morada. Morada. ¿Conocen el color morado? Sí. ¿El tejado, cómo estaba el tejado de la casa? Bruto. Bruto. ¿La casa era? ¿Cómo era la casa, Mateo? Grande. A ver, Mateo. ¿Cómo era la casa? Falta. Grande. Grande. No escuché bien. ¿Y apareció dónde de vuelta? ¿Qué era? En la pequeña. ¿En la pequeña qué? En la pequeña jaula. Jaula. Exactamente. Bien. Exactamente. Lo que acabamos de leer nosotros... Es una descripción, ¿sí? En la descripción se cuenta detalladamente qué es lo que sucede y cómo es el lugar o la persona de la que estamos contando, ¿sí? Al lado dice, observá el dibujo y describílo. No olvides utilizar adjetivos, porque para describir siempre, siempre hay que usar adjetivos. Porque es lo que nos da, lo que nos dicen las características. En este caso va a ser de un paisaje, ¿lo ven? Es chiquitito, pero lo ven. ¿Qué hay en el paisaje? Árboles. Hay árboles. ¿Qué más? Una casa. Se puede ver una... No, una casa no hay. No, no. Un patito. ¿Qué es lo que se ve en el fondo? Una montaña. Una montaña. Una montaña. ¿Qué más? Una nube. Nube. Una nube. Bueno. Flores. Todas esas palabras que estamos nombrando, ¿qué clase de palabras son? Árbol, pato, nubes, montaña, sol, flores. Sustantivos. Son sustantivos. Ahora, para esos sustantivos nosotros vamos a pensar adjetivos. Características de esas palabras. ¿Qué podemos... Vamos a imaginar, por ejemplo, el pato. ¿Qué podemos decir del pato? Una característica del pato. Es amarillo. El pequeño pato amarillo. Bien. ¿Los árboles cómo pueden ser, Lío? Alto. Alto. Bien. Emma. ¿Las flores cómo pueden ser? ¿Qué buscamos? De... De color. Colorida. Rosa. Las flores rosas, amarillas, verdes, coloridas. Y colores. A ver, Bruno, ¿qué podemos decir del sol? ¿Cómo puede ser el sol? Brilla mucho. Brillante. Bruno, a ver. Más fuerte, Bruno, que no te escucho. Brillante. Brillante. Bien. Anto, ¿qué más podemos decir del sol? Tan lindo. Grande. Grande. Y de las montañas, Emma, ¿qué podemos decir? Altas. Altas. Bien. Exactamente. Bueno, ahora con el lago. ¿Cómo puede ser el lago donde está el patito? ¿Uli? Muy frío. ¿Uli? 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 Muy frío. Se lo escúchalo, señor Nati, ahora. Señor. Señor, tenemos... ¿Está apagado el micrófono? ¿No? ¿Está apagado el micrófono? ¿Está apagado el micrófono? ¿Está apagado el micrófono? Señor. 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 ¿Tiene que apagarse el micrófono? Sí. ¿No apagó el micrófono? ¿Está apagado? Señor. ¿El micrófono? Uy, ¿se fue la señor? Sí. Se fue la señor. Se le comió la lengua a los ratones. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué susto? Me quedé hablando sola. Desde que me escuchaba. Bueno, ahí vuelvo a compartir pantalla. Lo que van a tener que hacer ustedes... Ahí está. Lo que van a tener que hacer ustedes es escribir una... Un texto describiendo, en realidad se llama una descripción, como el que leímos hace un rato que armamos, que cuenta lo del pajarito en la pequeña faula. Bueno, vamos a tener que con esos sustantivos que nombramos y esos adjetivos, escribir un pequeño texto. ¿Cómo podría empezar ese texto? Contando esa imagen que estamos viendo. A ver, ¿cómo la empezarían ustedes? A ver, Lío, ¿cómo empezarías vos? ¿Hay una vez un canario blanco? ¿Había una vez? No, porque había una vez empieza... ¿Qué empieza de esa manera? Los cuentos. Los cuentos, exactamente. Acá vamos a contar solamente y vamos a describir, o a decir, qué es lo que vemos y cómo es lo que estamos viendo acá en esta imagen. Entonces, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que vemos? Un patito. Un pato. Un pato. Un pato. Tienen que lo puse al revés. Un pato. ¿Un pato cómo? ¿Cómo era el pato, habíamos dicho? Un pato amarillo. Un pato amarillo. Un pato amarillo. ¿Qué estaba haciendo el pato amarillo? A ver. Nadando. Un pato amarillo está nadando. ¿En dónde? En el lago. ¿En un lago? En un lago, en un río. Cada uno va a poner lo que quiera. En un lago. ¿Cómo es ese lago? Grande. ¿Era grande? Grande. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de ese lago? Hondo. Frío. Frío. Bueno, ahora lo tienen que seguir ustedes. Yo lo empecé. Y ustedes lo van. Lo tienen que seguir. ¿Sucio? ¿Estará sucio? Pobre patito. Se moriría si está sucio. Contaminado. No, sí. Si estuviera contaminado, no estaría ni siquiera el patito apoyado. Y ni hablar de los peces. ¿Sí? Bueno, un pato amarillo está nadando en un lago grande, frío. Y pueden poner, si quieren, otra característica. ¿Sí? Ustedes lo van a tener que completar a esa descripción. ¿Sí? Bien. Ya nos quedan poquitos minutos. Así que voy a dejar de... A ver si viene otra cosa acá abajo. ¿Señor? ¿Qué? Eso no se me hace. Ya casi termina el zoom. Y ya terminamos. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Así los veo a todos. ¿Hay alguno que me quiera preguntar algo? ¿Hacer alguna pregunta? No sé, ¿alguna duda? No. Mañana no se olviden que mañana madrugamos. Más temprano. Mañana a las 8. En el cronograma que yo les mandé a los papás, fíjense que el del jueves es a las 8 porque yo después tengo que ir a la escuela. ¿Sí? ¿Qué, Anton? Pensaba que ya íbamos a ir otra vez a la escuela. Después, ¿cómo hacemos para ver lo de la fotocopia que no terminamos de escribir? ¿Cómo, para ver lo de la fotocopia? Ah, para ver lo que hicimos en la tarea del zoom. Después subo el zoom. Mañana tenemos ciencias naturales, ¿eh? Mañana tenemos ciencias naturales y prácticas del lenguaje. Sí, Emma, vos me decías de la escuela. Ah, se fue. La semana que viene vamos a la escuela. Todos. Yo voy mañana porque tenemos que hacer guardias. Señor. ¿Qué, Bruno? ¿Estás levantando la mano? ¿Sí? ¿Estás levantando la mano, Bruno? Anda, dale. Dale que queda poquito tiempo, Emma. Sí, anda, pero es poco tiempo. ¿Qué, Bruno? Bueno, el lunes empezamos la escuela. Se supone que sí. Todavía no nos dijeron qué burbuja y cómo, ni el horario. Vamos a ver, pero sí, el lunes, por lo que dijeron en la tele, el lunes empezamos. ¿Qué, Leo? Eh, el loco, Lope, mío, tiene el pelo re largo. Uy, ahora cuando empecemos las clases lo van a poder llevar a la escuela, así lo mostramos. ¿Qué, Anto? ¿Y el mío? No. ¿Puedo pasar a buscar la fotocopia? Después les voy a avisar si mañana es día de devolución, si no, las voy a llevar el lunes. ¿Sí? Porque como no puede circular mucha gente en la escuela, entre los que llevan y van a buscar, seguramente se las devuelva yo mejor el lunes a ustedes. Y las acomodamos en la carpeta. ¿Quién más, hijos de los ponados? No. Ahí está, mirá el loco Lope de Bruno. Enor, re largo el pelo. Hermoso. ¿Qué, Mateo? El loco Lope mío te re largo el pelo, se lo tengo que cortar. Bueno, cuando vaya, cuando nos toque Ciencias Naturales en la escuela, lo vamos a llevar este día. ¿Sí? Así lo vemos, todos mostramos el que tenemos. Ahí está el de Juli, miren qué lindo que está también. ¿Qué lo tiene, atado al pelo, Juli? No. Ah, parece que tuviera una colita. Está re bueno. ¿Qué, Lourdes? El mío le está creciendo recién arriba. Bueno, no te olvides de ponerle bastante agua. Sí, le pongo bastante. Cuanto más agua le ponemos mejor, porque crece más rápido. Señor. ¿Quién dijo Señor? ¿Te puedo decir algo? Ahí está el de Lío. Así no tiene pelo, está re pelado. No le crece más. ¿Qué es eso, Anto, que tenés ahí? Ah, ahí está. ¿No le creció el pelo todavía? Todavía no, pero está hecho de un video que yo veo, que es el auquito brum. Ah, escúchame, Anto. En el vasito ponele agua, tiene que estar siempre húmedo. Sí. Sí, porque si no, si no te va a crecer. Bien. Señor. ¿Qué, Jony? Al mío le crecieron re poquito. A ver, ¿le pusiste agua? Sí. Ponele todos los días, que siempre tenga agua que le sobre, más que le falte. Siempre que esté bien húmedo y que sobre un poquito de agua. Eso es lo más importante. Está re lindo, Lío, el tuyo. También, ¿le cortaste el pelo, vos? Yo le corté el pelo. ¿Alguno le cortó el pelo? Yo le corté todo. Bueno, si no le pueden hacerte una trenza, una curita. No tiene ni pelo. Ahí está, ponele más agua. Jony, al tuyo ponele más agua. Vas a ver que va a crecer más rápido. Bueno, ya se nos va a cortar el Zoom. Nos vamos despidiendo hasta mañana, así que recuerden mañana. Después les mando la invitación del Zoom a las ocho. ¿Qué, Lío? En cualquier momento le corto el pelo. Nada, todavía le queda un poco más. Dejásele un poquito más largo. Se le tiene que cortar el pelo ya cuando se va para un costado, que no lo pueden... ¿Qué más? ¿Se fue alguien? Sí, Santi se va antes. Porque era muy difícil, ahora somos nueve. Sí, pero Santi se va porque se tiene que conectar también el hermano a un Zoom que está en la secundaria. Entonces la mamá me dijo que está un ratito cada uno. Entonces por eso se desconecta. Por eso siempre se va antes. Un ratito antes se va. Bueno, nos vemos mañana entonces. Tengan preparada la tarea. Mañana tenemos naturales y prácticas del lenguaje. Nos vemos. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.